Música Todo el mundo está feliz Ella es así cuando aparece Provoca esa sensación Pero es hábil, es tan traicionera Yo nunca conocía a alguien así Ella se acercó a misa de Forqué Por interés Y cuando la conociste, ¿ya era una periodista de nombre? No, era una cagatinta de un canal de cable miserable Con un ex que le era el productor Ni hablar de él Entonces, la verdad te digo, yo caí porque me gustó Me gustó Bueno, empecé a llevarla a lugares Le presenté personas Lugares a los que nunca ella hubiera llegado Si yo no hubiera estado ahí Y una vez que consiguió lo que quería ¿Qué dejó? Me dejó No es molestia para mí, todos me dejan La soledad es buena, es un búnker De ahí salís al mundo Pero lo que me molestó es que empezó a hablar mal de mí Pero tan mal Decía cosas Innombrables Creo que Es tan hábil Amigos míos de toda la vida Que dejaron de frecuentarme Por las cosas que ella le metía en la cabeza Por Dios, Oscar La verdad que me dejás pasmado con todo esto que me contás Bueno, ya está Lo que quiero es que mi experiencia te sirva Sí, por supuesto Hiciste muy mal, pero muy mal en llevarla a casa de tu papá Mal Pero además no entiendo ¿Por qué lo hiciste? Bueno, Oscar Porque primero no sabía todo lo que me estás contando Además yo venía consensuando con Santiago Mercado Todo mi acercamiento a Victoria Bueno, muy bien Hasta aquí Hasta aquí A partir de ahora Todo lo que tenga que ver con Victoria Todo lo que tenga que ver con Victoria Lo voy a consensuar con vos No, sin consenso Sin consenso Yo te voy a decir lo que tenés que decir Lo que tenés que hacer ¿Qué? ¿Te parece demasiado, Oscar? Está bien, tomalo como quieras Pero es por tu bien Es una batalla entre ella y yo No quiero que estés en el medio Menos vos No quiero que estés en la línea de fuego ¡Bien! Bienvenido a los obstáculos Uno avanza, crece el ser Bien, hijo Estás trabajando bien ¿Te molesta que te diga hijo? No, Oscar Fuerza Gracias por el tiempo Sí Octavio Te está llamando Mariela Para pasarte su nuevo celular Decime Ajá Pará 6 7 7 Listo Gracias Si Si Ha 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 Ya fui. Greta. ¿Tenés un minuto? No, me estaba yendo. Ok, la hago corta. Sí. Voy a renunciar a la defensa de David. Ajá. Mirá, nosotras no somos ni siquiera compañeras de trabajo, así que esas noticias a mí no me incumben. Yo tengo un juicio por delante contra quien sea. Mariana, tengo miedo. Sos la única que me puede escuchar en este momento. Te lo pido, por favor, aconsejame. No pienso en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Tengo una hija y otro en camino. Hay que hacer lo que la gente necesita. Si no hay un río, ¿para qué construir un puente? Las obras públicas deben ser para mejorar la calidad de vida de la gente y no para abultar los bolsillos de la corrupción. Andrés Bilbao, presidente. Golpear a una mujer es un extremo, pero si está embarazada es intolerable. No entiendo de dónde sacaste ese caso. ¿Cómo te enteraste? No importa. No es por desconfianza. No te puedo dar el nombre. Es para protegerla. Vos sabías que David iba a reincidir. Ya lo sé, Mariana. Lo sé. Me equivoqué. Por eso estoy acá. Lo sé. Pero tengo miedo. No sé qué me pueda pasar si yo le digo a Oscar la verdad. No sé. Vos sabés, en ninguna puta escuela te enseña a juzgar a tu cliente. En ninguna. Y mucho menos ese cliente es el hijo de tu jefe. Y mucho menos si tu jefe es el... Nevar y Sosa. Mucho menos. Tranquila, Greta. A mí me parece que vos no estás pensando en todas las alternativas. No te entiendo. A ver. En este momento, ¿quién es la persona que más quiere haber detenido a David? Vos. Andrés. Oscar. ¿Qué mirás? Seguí mi ejemplo vos, que esto se te va a quedar pegado al cuerpo. Gracias. Lo voy a tener en cuenta. ¿A Lucía la viste por acá? No, debe haber ido a almorzar. Pero, bueno. Se olvidó la cartera en el despacho de Oscar. Uf, qué macana. Debe tener todo ahí adentro. ¿Sabés dónde fue a comer? No, no, pero no te preocupes. Yo me ocupo. Creo que sé cómo ubicarla. ¿Sí? Sí. Bueno, la voy a ir a buscar y te la llevo a tu despacho. Bárbaro. Ya está confirmado el pasaje para España. Ok. ¿Y lo que te pedís? Lo que me pedís, lo tenés. Bueno, es tu tarea, ¿no? Ah, anótate lo fundamental. Averiguar todo lo que sepamos sobre Atrum en España. Ya te estoy preparando otra carpeta. Ok, capo. Bilbao ganó todos los juicios de Atrum en el país. Ajá. Trabajaba con Mariana Esteves en el estudio de Nevares Sosa, cuando el padre de Mariana en realidad siempre defendió la causa de los pueblos originarios. Ajá. Da la casualidad de que Mariana Esteves renunció unas semanas después de que Andrés asumiera como socio. Yo creo que ella te puede llegar a contar la verdad sobre Bilbao. ¿Y qué relación tiene con Oscar, Mariana? Hasta donde yo sé, Mariana Esteves es enemiga declarada de Nevares Sosa. Ajá. Con lo cual debe ser enemiga declarada de Andrés Bilbao. Bueno, averiguame dónde puedo encontrarla, ¿sí? Ok. Mariana Esteves. A lo mejor me puede mostrar toda la parte oscura de Andrés Bilbao. Mariana Esteves. Mariana Esteves. Para la mujer de mi vida. Soy un pelotudo. Permiso ¿Sí? Buenas tardes Buenas tardes El doctor Carlos Gualtieri Yo soy María Bilbao Alfredo Bilbao Alfredo Somos los padres del doctor Andrés Bilbao Y amigos de Mariana Esteves también Se estaba esperando Pasen por favor, siéntense Gracias doctor Hacen cómodos Bueno Venimos a declarar Vamos a contar todo lo que Lo que sabemos Bien Usted pregunte lo que quiera Octavio Lamento desilusionarte Mirá Es un cagón Es un pedazo de mierda Y yo no tengo que darte Ninguna explicación No debes No debes Deberías Si fueras un hombre Por mentirme en la cara ¿Qué querés? ¿De qué hablas? A ver yo entiendo Que estás desesperado Por tu adicción Pero Todo tiene un límite ¿Sabes? ¿De qué hablas? De dejarme De maltratarme De hacerme sentir mal De engañarme Con esa faloperita De mierda Callate la boca Callate la boca No, no, no Conmigo no, no quiero No quiero No voy a superar Y no voy a soportar Que vuelvas a caer En ese infierno ¿De qué estás hablando? A ver ¿De qué estás hablando? De tu adicción De que hablé con tu mamá Y tu papá De que juntos Vamos a trabajar Para sacarte Sí A ver Esperá que calculo El tiempo Lo había notado A ver Dos horas Y cincuenta y cuatro minutos Casi tres horas Fue difícil, ¿no? Sí No fue fácil Es cierto Sabés perfectamente Que hace rato Que quiero renunciar Al caso de David Y si no lo hice Fue porque siempre Me detuvo este momento Bueno Me preparo Todo en orden Soy todo oídos Llegó el momento ¿Qué pasa? ¿Quieres un caramelo? No soy goloso Gracias Muy bien Voy a ser breve No te preocupes Bueno La chica que vive En mi departamento O Gigi Está embarazada Ya ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso? Tus gustos Tus inclinaciones Con la defensa de David ¿Qué tiene que ver? Ayer David Entró a mi departamento Y quiso golpearla Golpear a una embarazada No está bien ¿No? Y mucho menos Si es la madre Su futuro hijo O tu futuro nieto Hola Hola Isabel ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Hola Hola Aquí estamos Preparando la sexiquidad del doctor Pirra La machi quiere cumplir el ritual Bien Sí, el doctor era uno de los nuestros De blanco solamente tenía la piel Sí Me gustaría estar presente en la ceremonia Me parece demasiado riesgo ¿Por qué? Si se integran vas a tener que dar explicaciones Si tengo que dar motivos por los que voy a un velatorio Estoy en gravísimos problemas Los de hijo, ¿eh? Cualquier cosa que necesiten ya saben dónde ubicarme Gracias Gracias Perdón, perdón por el llamado de ayer Lo hice sin pensar Perdón ¿Por qué me llamaste? ¿Desde cuándo hay secretos entre nosotros? Desde que intentamos cuidarnos uno al otro Mariana, a mí me interesa saber qué es lo que te pasa Lo que más me importa ¿Sabés? ¿Por qué me llamaste? Ay, por nada Porque tuve una pesadilla Horrible Y porque me parece que, no sé Me parece que estoy muerta de miedo Que tengo mucho miedo Y entonces Empiezo a pensar Raras las cosas Y yo entiendo Te juro que entiendo Mi renuncia Y tu candidatura Pero al mismo tiempo me pasa otra cosa Y es que Que te siento lejos Te siento muy lejos Mariana Yo jamás te sentí tan cerca como hasta ahora Regálame tu risa Sí Enséñame a soñar Con solo una carita Música 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 CC por Antarctica Films Argentina